Y bueno, la telenovela de Dubai entre el tiktoker peruano Cañita y la tiktokera tunecina Doha sigue, continúa. Ella le dio un anillo de compromiso, perdón, él le dio a ella un anillo de compromiso, pero ella ahora está haciendo tiktoks con un chico de Dubai, de ojos verdes, con el que incluso Cañita se ha agarrado a golpes en un ring. Bueno, todo esto también forma parte de que ellos son tiktokeros y ellos, digamos, la gente que los ve en sus vivos, pues les regala plata y billete. Cada vez que la gente comienza a seguir más la telenovela entre los dos, que ahora parece un triángulo amoroso, creado yo creo por ellos mismos, para que esto le dé por supuesto a los tres réditos económicos. Así dejamos la historia de los tiktokeros Doha y Cañita, comprometiéndose con este anillo en Dubai. Pero hace una semana, la historia de amor que creíamos a Libabá, a las finales del romance, abajo se fue, porque Doha no le quiere dar ni un piquito a Cañita. ¿Quieres un anillo conmigo? Sí. ¿Quieres un futuro conmigo? Sí. ¿Quieres un futuro conmigo para que sea la vida? Sí. ¿Me harías un beso? ¡No! ¡No! Escuche con atención, Javibis, que Doha de un momento a otro cambió con Cañita. Y todo tiene un motivo. El peruano descubrió que su tunecina tenía la foto del árabe Amir en su celular. ¡Por favor, lo siento! ¡Vale, Habibis, no quiero decirme, Amir, no quiero decirme, Amir, no quiero decirme, Amir. ¡Lo siento, por favor, mi amor! ¡Lo siento, por favor, mi amor! ¡También está, tu amor! ATV, Magali Tevela Firme y La Alfombra Mágica de Aladino presentan su telenovela turca. Por misio llegó el árabe atrasador, donde el antagonista de esta historia tiktokera es Amir Fotoji, un emiratí de 23 años, influencer, ojos celestes, bien galleta, que se hizo primero el amigo de Doha, pero su verdadero propósito fue quebrar esa cañita mistia que no pudo combatir contra el cadenón que le dio ese árabe a la que quería comprar el canal. A ver, pero ahorita voy a seguir contando chiquitos. Ella sabe que no lo he mandado yo, pero claro, claro, me quiere presumir su rosa para que me caiga de celos. Me tengo que preocuparnos, ¿entendés? Es una cadena. Es una cadena. No quiero cometer locuras. En tu dolor, hermano, a mí también me dejaron por misio, por lo que Cañita en redes daba penita. Es que yo no tengo relación con Doha, hermano. Yo tal vez he dicho que somos novios y toda esa nota, pero no, no es así. Todavía no somos algo más que eso, porque su cultura es diferente y no puede permitir que esté conmigo. Mi compadre de Manchay fue humillado en vivo cuando Doha le presumía el regalazo del otro, pero obviamente Cañita quería pescar al árabe para regalarle una ensalada de puñetes. ¡Vamos, Cañita! ¡Métele! ¡Ese es mi gato flaco! ¡Miau, dame el UV, bebé! ¡Déjame bien, Manchay! ¡Derecha a izquierda y revienta a ese tal Amir Fotoji por hacerse el chill todo este tiempo y meterte tremendo puñal. O quizás esta intromisión sea un plan de estos vivazos para seguir facturando con su novela. La cosa es que el guión dice que Cañita se irá lejos de Doha. Tengo que alistar mis cosas para poder ir a México. Voy a extrañar mucho a Doha, seguro, por mi vida. Pero siempre voy a ir a visitarla y siempre voy a estar para ella. Misión cumplida, soldado. ¡Fue todo! ¡No vamos a casa! ¡Tú no puedes contraer esa billetera! Además, si es tuya, volverá. Total, Micio ya te conoció. Además, tú no tendrás esos ojos celestes. Ese porte, esa galleta, ese look, pucha, no tiene nada para defenderte, Causa. Pero eso sí, lo que has vivido en Dubái y lo bailado, nadie te lo quita. Y sigue en TikTok rompiendo la manito, que yo tampoco sé qué hacer con mi vida. Sí, el reportero nunca sabe qué hacer con su vida, ya lo sabemos, ya. Pero que haga bien sus notas nomás. Pero ellos están facturando, definitivamente son tiktokers. Ellos viven de esto, es como un oficio. Y Cañita logró ganar muchísimo público, que lo ha catapultado a donde está, al punto de hacerse amigo de esta tiktokera tunecina que lo invitó allá. Y ahora juegan un poco al estar enamorados, al que se gustan. Realmente no sabemos si es pura pose para las cámaras o para facturar. O realmente sí hay una atracción entre ellos, que podría ser. Pero ahora, por ejemplo, están jugando a Triángulo Amoroso. Ha venido otro tiktokero con el que él incluso se ha subido a un ring. Claro, yo creo que los golpes que se daban no eran de ficticios para nada, porque eran golpes, sí, sí, que se veían contundentes. Pero bueno, ellos así siguen facturando. Si es cierto que él seguirá un tiempo más en Dubái o se irá a México, como anuncia cada semana, no lo sabemos. Pero miren, le daba, se daban. O sea, no, eso no era ficción. Eso era de verdad. No voy tampoco, pues. Sí, parece un campeonato. Claro, todo esto es rentable y apuestas seguramente que corren. Todo esto es dinero. Hay chicos que han aprendido muy bien el manejo del TikTok y hacerlo económicamente muy, muy rentable. Y definitivamente están en la cuna de los tiktokeros más, digamos, económicamente más pudientes allá en Dubái. Es un país muy caro. Los ingresos son muy altos. La publicidad paga mucho más. Entonces, definitivamente, Doha ha sabido explotar, esta chica, su facilidad que tiene para hacer TikTok. Y ahora ha tenido, pues, la compañía de este tiktokero peruano que le sigue la cuerda y juegan al romance que, por cierto, las comunidades de ambos aman.